hola a todos bienvenidos a lanitas y colores en este vídeo les voy a mostrar paso a paso cómo tejer este lindo abriguito o ropita para mascotas que ustedes lo podrán elaborar para gatitos o para perritos y unisex también lo mejor de todo es que ustedes lo podrán elaborar para cualquier talla ok vamos a necesitar las medidas de la circunferencia del cuello de su mascota luego la medida de ancho es decir la circunferencia del pecho y también vamos a necesitar la medida de largo si tú no tienes a la mascota que va a utilizar este abriguito cerca entonces yo siempre en la cajita de descripción les dejo algunas medidas que he conseguido en internet que son medidas estándares de acuerdo a diferentes tamaños de perritos y de gatitos también yo he utilizado estos colores para que en el vídeo la explicación sea más visible ok para que sea más fácil de ver para todas las personas pero ustedes por supuesto pueden emplear cualquier color y combinar los colores que ustedes quieran de hecho yo hice este trajecito con algunos trozos de lana que me habían quedado de otros proyectos así que se lleva poca cantidad de lana ahora si es primera vez que tú estás visitando mi canal me gustaría darte la bienvenida e invitarte a que te suscribas actives la campanita de notificaciones para que así estés al tanto de cada uno de mis vídeos ahora vamos a ver qué materiales vamos a necesitar como les dije voy a estar usando lana que me ha quedado de otros proyectos lo importante es que tengan el mismo grosor así que podemos utilizar cualquier cantidad de colores que ustedes quieran siempre que sean igual en grosor esta es 100% acrílico y tiene 3 milímetros de grosor he utilizado para la talla mediana aproximadamente 70 gramos para esto voy a tejer con un gancho de 4 milímetros también vamos a utilizar agujita lanera ganchitos marcadores una cinta métrica y una tijera para comenzar vamos a hacer un nudo deslizado y vamos a comenzar a tejer nuestra cadenita de base con cadenitas que estén bien flojitas ok no muy apretadas y vamos a tejer esta cadenita hasta que alcancemos la medida que tiene el cuello de nuestra mascota o si no tenemos la mascota cerca como siempre en la descripción les dejo las medidas que debería tener son solo referencias para diferentes tallas yo voy a tejer hasta alcanzar 34 centímetros bien acá ya tengo mi cadenita de base como pueden ver mide 34 centímetros ok entonces ahora para continuar vamos a ir por toda nuestra cadenita verificando que esté derecha y cuando lleguemos a la primera cadena la vamos a colocar de esta manera y en ese primer espacio vamos a colocar el ganchillo y vamos a tejer una un puntito deslizado para llegar a las 34 a los 34 centímetros yo hice un total de 44 cadenitas entonces vamos a iniciar con dos cadenitas y un punto alto en ese mismo espacio donde acabamos de cerrar ahora en el siguiente espacio en la siguiente cadenita vamos a tejer otro punto alto lazada en la siguiente cadenita punto alto lazada en la siguiente cadenita también un punto alto y de esta manera vamos a continuar tejiendo un punto alto en cada uno de nuestros espacios en cada una de nuestras cadenitas hasta que ya demos toda la vuelta ok entonces ya dimos toda la vuelta vamos a cerrar con un punto deslizado acá en el primer puntito alto en este espacio vamos a hacer un punto deslizado y ahora para continuar con la siguiente vuelta vamos a comenzar con dos cadenas y vamos a tejer puntos en relieve el primer punto lo vamos a hacer en relieve por la parte de arriba así que tomamos una lazada y vamos a tomar el primer punto alto en relieve ok colocando nuestro ganchillo de esta manera que el punto nos quede hacia afuera de nuestro gancho y entonces tejemos punto alto la lazada ahora el siguiente punto lo vamos a hacer en relieve pero por la parte de atrás así que vamos a tomar el punto así que nos quede el relieve hacia la parte de adentro sacamos y allí hacemos un punto alto en el siguiente espacio de nuevo vamos a hacerlo por el lado del frente el siguiente lo vamos a hacer por la parte de atrás tomando el punto por acá sacamos nuestra lazada y hacemos el punto alto acá ahora en relieve por el lado del frente y así vamos a continuar intercalando un punto por el lado del frente y un punto en relieve por la parte de atrás hasta que demos toda la vuelta muy bien ya dimos toda la vuelta ahora vamos a cerrar con un punto deslizado acá en el primer punto relieve acá arriba colocamos nuestro gancho y hacemos punto deslizado ahora para la vuelta siguiente vamos a hacer dos cadenas y es súper fácil porque vamos a repetir la secuencia de la vuelta anterior punto relieve por la parte del frente si está el punto por la parte del frente tejemos de nuevo punto en relieve hacia afuera y el siguiente como está por la parte de atrás la parte de abajo vamos a hacerlo de la misma manera bien entonces así vamos a continuar haciendo un punto en relieve por el lado derecho y un punto en relieve por el lado revés vamos a continuar de esta manera toda la vuelta número 2 y vamos a hacer un total de 4 vueltas con puntos en relieve así que nos vemos al finalizar la vuelta número 4 bien ya tengo acá mis 4 vueltas les voy a medir para que vean cuánto tiene mide 5 centímetros así que si ustedes están elaborando esta ropita para una mascota más grande talla l tienen que hacer una o dos vueltas más de puntos en relieve entonces a partir de la vuelta siguiente yo voy a hacer cambio de color acá tengo mi color acá tengo mi color nuevo y voy a cerrar esta vuelta tomando una lazada de este nuevo color entonces colocamos el gancho acá en el primer punto relieve y tomando una lazada del nuevo color vamos a hacer punto deslizado y una cadenita esa cadenita es para asegurar nuestro hilo entonces ahora vamos a hablar tanto el color anterior como el nuevo color que nos quede acá al ras de la próxima vuelta y comenzamos a tejer ocultando este trocito que nos quedó por acá a medida que vamos tejiendo en esta vuelta vamos a hacer dos cadenas para iniciar y un punto alto en cada espacio ya no vamos a tejer puntos en relieve sino un punto alto en cada uno de los espacios que tenemos disponibles hasta dar toda la vuelta como pueden ver a medida que vamos tejiendo vamos a ir ocultando ese trocito de lana que nos quedó cuando hicimos el cambio de color muy bien añadimos toda la vuelta de puntos altos vamos a cerrar acá en el primer punto alto con un punto deslizado entonces continuamos con dos cadenitas y vamos a tejer un aumento acá en nuestro primer punto alto dejemos allí un punto alto dejemos allí un punto alto y ahora un segundo punto alto en el mismo espacio ahora en los próximos cuatro puntos vamos a hacer un punto alto en cada uno cada uno 2 3 y 4 en el espacio número 5 vamos a tejer dos puntos altos en el mismo espacio acá va uno y el segundo entonces esta va a ser la secuencia para esta vuelta volvemos a tejer cuatro puntos altos todos 3 y 4 y luego en el quinto vamos a hacer dos puntos altos en el mismo espacio así vamos a continuar todo el resto de la vuelta hasta llegar acá al final ya dimos toda la vuelta vamos a cerrar con punto deslizado en el primer punto alto y para esta vuelta vamos a continuar repitiendo la misma secuencia de la vuelta anterior y iniciamos con dos cadenas acá en el primer espacio vamos a tejer dos puntos altos contamos de nuevo cuatro puntos 1 2 3 y 4 y en el quinto espacio volvemos a tejer un aumento un punto alto y un segundo punto alto en el mismo espacio vamos a continuar toda la vuelta repitiendo esta misma secuencia aunque ya terminamos con esta vuelta número 3 ahora vamos a cerrar acá en el primer punto alto haciendo un punto deslizado y continuamos la vuelta siguiente con dos cadenas y vamos a tejer en esta vuelta un punto alto en cada espacio ya en esta vuelta no vamos a tejer ningún aumento así que vamos a ir toda la vuelta dando un punto alto en cada uno de los espacios hasta que lleguemos al final ok entonces ya terminamos con la vuelta número 4 cerramos acá con un punto deslizado y antes de continuar con la vuelta número 5 vamos a colocar algunos marcadores para guiarnos a la hora de tejer esta vuelta y separar el espacio para las patitas entonces vamos a ubicar acá donde tenemos las dos cadenas y hacia este lado vamos a contar cuatro espacios en el punto número 4 vamos a colocar un marcador y ahora a partir del punto siguiente vamos a contar 9 espacios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y en el espacio que le sigue es decir el espacio número 10 allí vamos a colocar el marcador entonces de igual manera vamos hacia el otro lado acá están las dos cadenas y contamos a partir del primer punto 1 2 3 4 y ahora contamos hasta 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y en el punto que le sigue es decir el punto número 10 vamos a colocar el marcador entonces estos van a hacer los espacios disponibles para las patitas y para continuar con la vuelta 5 vamos a hacer 2 cadenitas y vamos a tejer estos primeros 4 puntos altos un punto en cada espacio 1 2 3 y 4 ahora vamos a tejer 9 cadenitas al aire que fue lo que saltamos lo que dejamos separado acá y vamos a tejer un punto alto en el siguiente marcador en el espacio donde está el marcador colocamos el ganchillo y hacemos punto alto este va a ser el espacio para una de las patitas y si tú estás haciendo esta ropita para una una mascota más pequeña puedes hacerlo con 8 puntos acá separando solo 8 puntos y si lo estás haciendo para tallas más grandes puedes hacerlo dejando 10 puntos 11 y hasta 12 puntos entonces ahora continuamos tejiendo un puntito alto en cada espacio ok entonces hasta que lleguemos vemos toda la vuelta y lleguemos al siguiente marcador acá vamos a hacer de la misma manera nueve cadenitas al aire continuamos acá con punto alto en el siguiente marcador y llegamos hasta el final aunque ya llegamos acá donde está el siguiente marcador hacemos el punto alto nueve cadenitas y vamos a tejer punto alto en el siguiente marcador y un punto alto en cada espacio hasta llegar al final serían cuatro puntos acá vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto alto y a partir de la vuelta siguiente vamos a tejer sin aumentos y iniciamos con dos cadenas un punto alto en cada espacio y acá en el espacio donde están las cadenitas vamos a tejer un punto alto en cada en cada una de estas cadenitas entonces ya hicimos un punto alto en cada cadenita y continuamos haciendo un punto alto en cada punto alto de la vuelta anterior todo el resto de la vuelta acá donde están las cadenitas tejemos de la misma manera y así vamos a continuar tejiendo sin hacer ningún aumento hasta que lleguemos a la vuelta número 13 ok si lo estás haciendo para una talla más pequeña puedes tejer hasta la vuelta 10 o la vuelta 11 y si lo estás haciendo para tallas más grandes puedes tejer hasta la vuelta 14 15 incluso hasta una vuelta 16 entonces nos vemos allí ok aquí ya tenemos la vuelta número 13 hasta ahora mide vamos a ver vamos a ver 21 centímetros entonces hasta acá vamos a tejer esta parte vamos a agregar acá una cadenita hagamos un trocito de lana cortamos sacamos por completo y desde abajo colocando el gancho desde abajo vamos a colocar acá donde cerramos esta vuelta y vamos a pasar este trocito de lana hacia el lado revés y luego más adelante lo vamos a camuflar entre nuestro tejido por acá pero ahora para continuar vamos a colocar algunos marcadores para eso vamos a colocar la pieza de esta manera que nos queden las dos aberturas para las patitas acá exactamente en el mismo espacio acá y nos vamos a ir por acá y sólo calculando vamos a colocar un marcador por acá más o menos en la misma línea de donde está esta parte de la de la abertura de la patita la parte de adentro acá colocamos un marcador vamos a verificar que esté derecho y vamos a colocar un segundo marcador exactamente en el punto que está pegadito acá bien entonces ya que tenemos nuestros marcadores en el sitio adecuado vamos a insertar nuestra lana colocando el gancho en este primer marcador hacemos una cadenita ajustamos bien y vamos a comenzar a tejer con tres cadenitas 1 2 y 3 ahora vamos a tejer una disminución en el punto número 2 y 3 de la siguiente manera tomamos una lazada colocamos el gancho en el punto número 2 sacamos por los dos primeros aritos y sin completar el punto sino tomando otra lazada vamos inmediatamente el punto número 3 sacamos por los dos primeros aritos y luego cerramos el punto pasando por estos tres aritos que nos quedaron en el gancho ahora vamos a tejer un punto en cada uno de los espacios tal como veníamos realizando en las vueltas anteriores hasta que nos queden tres espacios en el otro extremo vamos a llegar hasta acá hasta donde está el otro marcador contamos este punto como 1 2 y 3 vamos a tejer un punto alto en cada espacio hasta el punto que está acá o que estamos llegando acá al otro extremo nos quedan los tres espacios que les dije vamos a tejer una disminución acá 1 2 cerramos el punto y para finalizar hacemos un punto alto donde está nuestro marcador entonces la vuelta siguiente la vuelta 2 vamos a iniciar de la misma manera con 3 cadenitas giramos y tejemos una reducción en el punto 2 y 3 acá 1 2 cerramos y continuamos con un punto alto en cada uno de los espacios hasta que lleguemos al otro extremo y hacemos una nueva disminución en el punto que está acá en el penúltimo y el antepenúltimo y finalizamos con punto alto en la tercera cadenita ok entonces terminamos con esta segunda vuelta hicimos la reducción acá y finalizamos con punto alto en la tercera cadenita ahora a partir de la vuelta que viene solo vamos a tejer un punto alto en cada espacio comenzamos con tres cadenas que estas tres cadenitas nos cuentan como el primer punto y vamos a tejer un punto en cada espacio sin tejer ninguna disminución y al llegar al final cerramos y hacemos el último punto acá en la tercera cadenita subimos de nuevo con tres cadenas y nos volvemos a regresar esto lo vamos a hacer hasta que tengamos ocho vueltas contando está acá donde está el marcador donde hicimos la primera disminución como la vuelta 1 2 3 y así sucesivamente hasta que lleguemos a la vuelta número 8 ok amigas acá ya tenemos las ocho vueltas y si tú estás elaborando para una talla más grande puedes agregar un par de vueltas adicionales hasta ahora mide 30 centímetros desde acá desde donde comienza la parte elástica hasta acá hasta la última vuelta entonces acá para finalizar vamos a hacer una cadenita halamos un trocito y vamos a cortar entonces para hacer el último toquecito algo que le quede súper lindo para que no se vea esta orilla así irregular voy a utilizar el mismo color que usé para la parte del cuello recuerden que ustedes pueden combinarlo de la manera que ustedes quieran y entonces vamos a hacer una fila de puntos bajos entonces vamos a ubicarnos en cualquier sitio de esta de este lado ok voy a hacerlo acá cerca de la puntita para explicarles cómo vamos a tejer el punto allí en la punta entonces colocamos nuestro hilo y vamos a hacer un punto bajo en ese mismo espacio donde acabamos de insertar nuestro hilo vamos al siguiente punto otro punto bajo en el siguiente también en el siguiente y acá llegamos donde está la cadenita entonces vamos a hacer un punto bajo en la tercera cadena y para girar vamos a hacer un segundo punto bajo en ese mismo espacio que para que nos quede un borde citó ven como giramos acá entonces acá donde tenemos los puntos altos acostaditos vamos a tejer un punto bajo acá en el huequito en el espacio y un punto bajo en este lugar donde comienza la fila ahora un punto bajo acá en este espacio y un punto bajo donde comienza la siguiente fila y así vamos a continuar tejiendo hasta que lleguemos a esta intersección que tenemos acá muy bien ya llegamos acá al último puntito antes de cruzar entonces vamos a tejer un punto acá en el huequito y acá nos vamos a saltar esta base de esta fila y vamos a ir directamente al primer punto alto que está en esta dirección allí nos colocamos y hacemos un punto bajo ahora por toda la parte de acá como tenemos un punto alto en cada espacio están de manera derecha entonces vamos a hacer un puntito en cada uno de los puntos altos que tenemos acá llegamos hasta el otro extremo y hacemos de la misma manera un punto bajo saltamos directamente a este espacio que está acá y continuamos tal como hicimos en esta parte hasta acá llegamos acá a la esquina recuerden que acá en la esquinita vamos a tejer dos puntos bajos en este espacio para que nos dé el giro que queremos y luego continuamos tejiendo por acá todo el borde hasta llegar de nuevo acá donde insertamos nuestra lana ok ya yo di toda la vuelta de puntos bajos llegamos acá al final hice el último punto bajo y vamos a cerrar acá en el primer puntito que hicimos con un punto deslizado hacemos una cadenita alamos un trozo de nuestra lana vamos a cortar y sacamos por completo colocando nuestro gancho ahora por la parte de abajo vamos a pasar este trocito de lana hacia el lado de abajo y con ayuda de una agujita lanera vamos a camuflar estos dos trocitos que nos quedaron por acá ok ya yo tengo acá mi aguja lanera vamos a colocarla y vamos a esconder este trocito entre nuestro tejido preferiblemente por el tejido que es del color de la hebra que estamos escondiendo para que así no se vaya a ver por ninguna parte y de igual manera vamos a hacer con este otro restante con este que nos quedó por acá el que nos quedó por acá y cualquier trocito de lana que nos haya quedado suelta por allí ok ya después de esconder cada uno de esos restantes de lana que nos quedaron por allí hemos terminado el paso a paso de este lindo abriguito o ropita para mascotas recuerda que lo puedes elaborar en cualquier talla y también si lo quieres hacer para perritos o para gatitos le queda bien a cualquiera de los dos como pudieron ver está súper fácil de tejer y a mí me gustaría saber si ya tú lo dijiste a quién se lo hiciste es decir me gustaría que me dejes en los comentarios el nombre de la mascota que va a lucir este lindo trajecito entonces espero que les haya gustado no olvides regalarme un like y los espero en un próximo vídeo de lanitas y colores